Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Quiero hablar bajito porque ya es noche. Déjenme decirle que la materialista se enfrentó con Diego, papá. Hubo unas palabras ahí que se cruzaron. ¿Por qué la materialista se cree, papá? Pero yo le voy a decir una cosa. El Diego le preguntó por qué se cambió de cuarto. Y la materialista le dijo que por él. ¿Por qué no se sentía cómoda? Y le dijo, pero nosotros ya habíamos hablado. Sí, ya habíamos hablado, pero no. Mire, yo le voy a decir una cosa. Esa materialista es bien hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque ella no se cambió de cuarto por Diego. No, 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 no. ¿Cuántas veces no ha pasado después de que? ¿Cuántos días no han pasado después de que puso ahí, que hizo? Ay, que Mr. Boxer, que Boxer, que hace pito, que hace flauta. ¿Cuánto tiempo? Pero todo fue que el jueves de nominación, Madison vio de que ella la nominó. En la noche, cargo de conciencia de que aquella la vio, agarró sus chivas y se fue para el otro cuarto. No se fue por Diego, pero hoy le está echando las culpas a Diego como para que Madison no diga, Ah, se fue porque yo la vi que me nominó. No, 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 no. Esta tipa es bien inteligente, pero de inteligente se está pasando. Ah, ¿sabe por qué? Porque ahora Arturo, este Diego le va a meter puntos, Madison le va a meter puntos, y Osmel le va a meter puntos, porque Osmel también ya sabe que ella lo nominó. Entonces, ella va para el Zoom, porque esa ida al cuarto le va a costar cara. Y ahora le está diciendo a Diego de que por culpa de él, pero usted a mí no me crea, ya le voy a poner el pleitecito que tuvieron. Que Diego después se arrepintió y dijo que pidió disculpas, pero oiga usted, este relajo. Ya estoy fuerte. Porque no me sentía cómoda, específicamente contigo, no me sentía cómoda. No, no, no aclaramos ese tema ya. Sí, pero no me siento cómoda. No, y te hablo y no tengo nada así de que, pero no me siento cómoda. ¿Está bien? Te lo digo a la cara porque yo no soy hipócrita. Aclaramos, te entendí, dije ok, de acuerdo, perfecto. Pero no seas hipócrita, Diego, y no me siento bien. Cuando tú entras 280.000 veces a la habitación y sales, no me siento bien. Cuando de repente como que, no me siento bien. Te lo digo a la cara porque yo soy así. Perfecto. No me siento cómoda. Y como no sé fingir, me muevo. Me muevo. Me muevo a los lugares. Ok, espero que estés cómoda ahora. Me siento cómoda. Y duermo muy bien. Al final creo que como toda pececita termine en el agua. Pues soy piso. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Ya escuchó que le digo, yo no soy hipócrita. Yo me fui porque me sentí incómoda contigo. Tú entrabas al cuarto. ¿Y qué tiene que ver eso? Esa es pura mentira de ella. Esa es pura falsedad. Ella se fue porque ya no le puede ver la cara a Madison cada vez que entra ni a Osmel. Porque ella supo que la había nominado. Y se viene a limpiar en este. Claro, como ya tuvieron sus bronquitas por los chones. Entonces, ella quiere decir que por eso. No, no, no. Materialista. Nosotros no nos ven la cara. Y ya va a ir al Zoom. Ya va a ir al Zoom y se le va a pasar. Mire, qué onda va. Qué barbaridad. Usted mejor suscríbase a este canal. Porque aquí no se gana, pero se goza. Y usted así no se va a perder de ninguna información. Bendiciones.